Los goles, el centro desde la izquierda, aparecerá Garnier. Una de las incorporaciones para este certamen, nos llega Nacho González y el 1 a 0 para el cervecero que en la primera presentación le había ganado. 3 a 1, Atlético de Rafaela y también quería ser líder junto con Boca. La duda del arquero, Diego Ceballos, no lo grita por respeto, ganó el cervecero 2 a 0.